Para el ministro de Obras Públicas y Transportes, hay un proyecto fundamental para la zona sur del país. Tiene un proyecto que es el fundamental para la zona sur, que es el aeropuerto. El ministro Amador ve el aeropuerto como el único camino de crecimiento en la región. O sea, seamos claros, pueden seguir intentando cultivo de esto, cultivo del otro y lo que usted quiera. Vea las bellezas escénicas que tiene toda esta zona, pero la poca afluencia de turismo. ¿En qué fase se encuentra el proyecto de un aeropuerto internacional para la región brunca? La recuperación arqueológica que ya la estamos haciendo, porque ya están en sitio, le estamos metiendo más o menos 600 millones de colones para esa exploración. El ministerio de Obras Públicas y Transportes lo está pagando, lo estamos facilitando a cultura. Cuando eso termine, que se va a llevar 10 meses, este año se lo va a llevar. La fase actual tiene que ser detallada y sin errores. Hay que hacerlo bien hecho, porque hasta la UNESCO, hasta las Naciones Unidas, hay que ir a darle cuentas de que lo hicimos bien, pero cuando se haya hecho, estamos con luz verde para proceder con una concesión para el aeropuerto del sur. ¿Cómo será el aeropuerto que se quiere construir? Va a ser módico, va a ser sencillo, lo principal es una pista para que puedan venir vuelos de Estados Unidos y nos puedan empezar a traer turistas. 15 años en el futuro, 20 años en el futuro, esto se va a ver como un guanacaste, tal vez no en el estilo de guanacaste, pero sí en la afluencia de inversión, en la afluencia de turistas y eso significa que todos los comercios, los hoteles van a levantar y que va a venir a generar más empleo para todo el sector. 2025, año fundamental en esta idea. En 2025 podemos ya mover los términos de referencia para sacar una concesión donde se le dé a un operador. Estamos valorando en paralelo, mientras se hace el estudio arqueológico, si lo ponemos en tándem con el aeropuerto de Liberia, para que quien opera Liberia también haga este, que sea el mismo operador, porque es la distribución regional, ¿verdad? La fase de estudios arqueológicos en Palmar Sur de Osa se llevará unos 10 meses.